¡Cristianos! ¡Cobierta el mejor! ¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenas chavales, aquí estamos en Valentino Rossi, el videojuego y vamos a continuar con el modo trayectoria. Estábamos ya en esta primera temporada, en la última prueba casi de la temporada. Tenemos primero una carrera de Drift y luego el Gran Premio de Valencia. Bueno, pues vamos a ir a la carrera de Drift y estoy pensando, no descarto hacer el Gran Premio después, pero bueno, de momento vamos a la carrera de Drift. Vale, tenemos las dificultades ahí, como siempre realista y lo demás pues casi todo activado. Tenemos desactivadas las cosas menos la transmisión. Bueno, vamos a iniciar y nada, a ver qué tal. En la carrera de Drift como suele pasarme varios intentos, al final suelo conseguir alguno bueno aquí con más facilidad que en el Rally, en el Drift. Se me da algo mejor y seguramente en algún intento podamos conseguir ser primeros. Así que nada, voy a ver si lo voy intentando. En este caso no sé muy bien cómo lo distribuiré el video, qué partes mostraré. Lo digo porque bueno, igual hago varios intentos y no muestro todos, pero sí que veremos lo más definitivo, lo mejor que podamos hacer. Y entramos, bueno, no sé muy bien qué hemos hecho, qué tal, creo que hemos ido mejorando un poquito, pero todavía nos falta. Vamos a ver cómo han terminado los resultados. Quintos con 36.558, bueno, no está mal, no está mal. Vamos a reiniciar la carrera y vamos a intentarlo otra vez. Yo creo que ahora podemos hacer una bastante buena actuación. Bueno, bueno, ahí, qué buena, qué buena, qué buena, cómo nos hemos pasado ahí. Ese Drift no ha estado del todo bueno. Ahora, ahora sí, ahora sí. Tiramos para el otro lado. Cambiamos un poquito. Ahí hemos cogido bien la curva, cuidado. Ah, problemas. Madre mía, hemos pegado un salto y todo. Bien, ahí, bien ahí derrapado. Ahora, ahora la cogemos. Entramos bien en meta. Bueno, hemos tenido un error ahí un poco más importante, pero en general lo demás bastante bien. Aquí bastante bien. Bueno, a veces se me cruza demasiado, pero bueno, mejor eso que no quedarnos cortos. Y salvando el error de antes, ahora lo estamos haciendo muy bien. Ahí manteniendo. A ver, cuidado aquí que podamos... Ahí lo hemos conseguido frenar. Y no hemos podido mantener durante esa otra curva. En esa nos ha costado en las dos vueltas, pero de momento lo estamos haciendo bastante bien. Cuidado aquí y me pasé. Error ahora, ahí en esa. Y ahora no podemos entrar bien en meta. Bueno, nos ha fallado ahí un poquito. No sé qué... Creo que mejor que antes, pero nos ha fallado ahí un poquito, eh. En esta segunda vuelta, sobre todo en la primera, hubo un error y luego ahí en el mismo sitio y luego un poco en la parte final. Aún así, primera posición, 48.140 puntos. Y bueno, yo creo que sí, vamos a reiniciar otra vez. Podemos hacerlo bien, podemos hacerlo mejor. Un intento más, pero bueno, ya veis que podemos liderar. Y vamos allá. Bueno, en este inicio lo habíamos hecho mejor antes. Me ha salido del todo bien ahora. Ahí esa la aguantamos bien. A ver, esta curva que es la que nos ha dado tantos problemas antes. La superamos muy bien ahora. Preferimos prepararnos la curva bien. Ahí la hacemos. A ver, esta otra. Un poquito ahí por dentro. Ahí vamos, pero la salvamos bien. La salvamos bien, entramos bien a meta. A ver, esta que antes no la hemos hecho del todo bien. Ahora sí. Cuidado ahí. Bueno, no ha sido al final la mejor trazada, quizás. Pero bueno, bueno, bueno. Qué bien. Qué bien está muriendo ahí. Me salgo de pista un poquito. Aquí clavamos porque íbamos un poquito demasiado ceñidos, pero la sacamos bien adelante. Se me va, como digo, a veces se me cruza demasiado. Pero bueno, lo sacamos adelante. Aquí es importante no entrar muy fuerte en esa. Y al no hacerlo tan fuerte, pues no se ha salido bien. A ver, cuidado. Entrábamos un pelín mal en meta, pero lo rectificado. Y madre mía, nos duraba más de la cuenta. Yo creo que hemos pasado por meta. Ya pensaba que nos daban otra vuelta. Pero en fin, yo creo que ahora hemos mejorado bastante. No he empezado bien al inicio, pero al final, fijaros, 55.492. Y se puede seguir mejorando. Yo creo que lo hemos cogido bien el tino. El drift se me daba bastante regular, bastante bien, yo creo. El rally es lo que peor se me da. Y bueno, aún así en el rally, practicando, sé que puedo quedar primero. Pero creo que en la prueba de rally que tuvimos hace tiempo, se vio que podíamos estar cerca. Hice varios intentos y al final sí que estábamos cerca. Bueno, pues como esto se nos queda corto, vamos a ir al Gran Premio de Valencia. Y os comento, votad en este vídeo, votad en este vídeo, qué moto queréis que coja de Moto2 la temporada que viene. Con qué equipo queréis que corra. Porque yo creo que vamos a tener ofertas de todos los equipos. De Moto2 y de MotoGP seguramente también. Bien, vamos a ir a Moto2 y entonces quiero que me digáis en los comentarios, como no va a haber, yo creo, muchos, demasiados comentarios, pues, demasiados votos, pues, como lo hice la otra vez. En los propios comentarios, como no va a haber demasiados, pues yo creo que ahí lo podéis poner el equipo y, bueno, pues luego haré recuento. Ya digo, como no va a haber demasiados, supongo, hasta el punto de que me cueste contarlos, pues en los comentarios está bien. Es una cosa así puntual, pues lo dejamos ahí en los mismos comentarios, podéis decirlo. Y nada, pues a esta carrera vamos como siempre, ya lo habéis visto las opciones. Y vamos a ir directamente a la carrera. Y bueno, pues, bueno, ahí están los tiempos, 1-42-1, como siempre Fennati detrás de Binder muy pegado. Están ya las motos, han estado haciendo los test de la temporada nueva ya con sus motos nuevas. Loretto, por ejemplo, en Ducati, Viñales en Yamaha, y bueno, Márquez y con la Honda como hasta ahora. Pedrosa también con la Yamaha, Valentino con la Yamaha también como Viñales. Bueno, lo típico de... Algunas caras nuevas, mucha gente de Moto2. Suben Zarco, Rins, Folger, un montón de gente que suben ahí. Y me dejaré un montón, segurísimo. Y bueno, pues nada, vamos allá. Salimos a pista y realizamos la carrera. La verdad es que el drift me ha dejado buen sabor de boca. No hemos podido hacer, digamos, una vuelta completa que, digamos, que nos quede... No perfecta, porque es muy complicado decir vuelta perfecta, pero sin cometer, digamos, algún error, aunque no sea error grave, pero bueno, han sido buenas las últimas dos vueltas, o sea, el último intento de dos vueltas ha sido muy bueno. Y nada, pues contentos con eso, ya hemos arrancado aquí. Me incrusto aquí en este hueco, aunque cuidado que ya empiezo a meter incluso al interior ahí a esos dos. Y ya estamos avanzando, posición 26. Cuidado que voy a pasar, que voy a pasar. Voy pasadito, no pasa nada, no pasa nada. He preferido alargar un poquito por ahí, tampoco hemos perdido al final. Posiciones muchas. Recuperamos prácticamente lo que hemos perdido aquí. Comiéndonos todo el piano, ahí adelantamos. Y ahí tenía la intención de meterle el interior a ese piloto. Al final no lo he hecho, he visto que se metía muy por dentro. De hecho, no sé si es que se meten muy por dentro todos, porque, como digo, de hecho hemos visto... Ahí, la hierba... Sí, la zona de la hierba. Que alguno se colaba por esa zona. Y bueno, ya casi deseando de probar la moto 2, eh. Bueno, más que probar, pues eso, de montarnos, de subirnos en ella, ¿no? Porque probada la tengo, pero... Pero bueno, a ver qué tal... Eh, qué nivel del control de tracción ponemos, que aquí lo tenemos desactivado. Ya os dije que no lo iría subiendo mucho, pero sí que algo lo subiría. El moto 2 y luego el moto GP también. Eh, porque ya la moto, pues, eh... La moto 3 no da mucha guerra, pero la moto 2 ya se va yendo un poco de atrás. Madre mía, qué interior acabo de hacer a las dos motos de... Son las del mismo equipo. Vamos, vamos. Uy, están por el cabeza de carrera también adelantando. Llevamos aquí a la primera curva. Ahí, he frenado de más. No podía... Incluso nos adelanta de nuevo Filippo Etel. Eh... Bueno, esta curva se me está resistiendo un poquito. Ahora me he pasado menos, pero me he pasado un poquito. Pero bueno, con tranquilidad. Madre mía, ahí atacando ya. Salíamos más rápido de esa curva. Ya lo sabemos, lo sé. Y... Pues atacábamos, atacábamos. Cogiendo luego la zona de interior. Y como digo aquí, parece que se mete muy por dentro. Prefiero hacer esta trazada. Fijaros cómo salimos. Ahí, le hemos tocado a Bensneider al final. Ha habido un momento que parecía que no... Que adelantábamos tan fácilmente por velocidad. Uy, 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 uy. Qué pasadita. Ahora. Pero luego al final sí. Y ahí es cuando casi me... Pues bueno, le he tocado un poquito. Me lo tragaba un poco. Uy, otra vez aquí vamos muy rápido. Vamos a intentar hacer un exterior. Lo conseguimos ahí de momento. Al menos con la moto de Aron Canet. De la Estrella Galicia. Y atención aquí porque aquí podemos meter moto. Uf. Uy, uy, uy. Cómo me la he jugado. Demasiado complicado. Bueno. Se podía adelantar entre comillas fácil. Si hubiera tirado la moto en el sitio correcto. Lo que pasa es que me he ido a la zona de la salchicha. Entonces hemos pegado un poco el salto. Pero ahí se adelantaba entre comillas fácil. También era probable que pudiésemos tocar al otro piloto. En un adelantamiento, digamos, normal. Sin pasarnos lo que nos ha pasado que hemos tocado la salchicha. Y también hemos llegado a tocar algo a Ben Schneider. Pero ha sido por saltar por encima de esa salchicha que decimos. No sé si son salchichas francos o los karmayers. Pero bueno. Seguro que están... Que están ricas. Da igual. Vamos, vamos, vamos. Estamos cogiendo a... Ya este grupo de dos. Livio, Loy y Danilo. A ver otra vez por el mismo sitio. Cuidado que se nos cerraba ahí Loy. Y aquí como antes intentando adelantar por dentro. Nos sale ahora bien. No nos hemos pasado. Eso sí, voy un poco abierto porque he intentado salir acelerando. Cuidado que viene por dentro ahora. Pero aquí no va a haber problema. Y ahora voy muy cerrado. Pero bueno, salimos bien, salimos bien. Ya aventajamos un poquito a Danilo. Ahora sí nos podía hacer bien esta curva. Y... Casi que iba a decir adelantamos por fuera. Pero de momento no. Guau, como me la he jugado ahí a una posible caída. Y nada, entramos en pista de nuevo. Hemos perdido ahí. Quería adelantar por fuera. Y quizás en vez de frenar un poquito más normal y luego soltar algo de freno. He querido apurar la frenada de primeras. Y ahí hemos tenido el problema. Ahora por ejemplo, más o menos he controlado ahí al piloto. Frenando más o menos al tiempo y soltando un poquito de freno. Y bueno, estamos ya llegando al grupo. Parece que nos está... Ostras, tenemos medio segundo de penalización, por cierto. Hay que intentar adelantar al grupo y sacarle medio segundo. Yo creo que eso es viable. Sobre todo en una hipotética última vuelta que vayamos en el grupo del liderato ya. Fijaros como nos acercamos aquí a esta gente. Ahí lo intentábamos. No, no, al final le dejo. Le hemos llegado incluso a tocar, cosa que no quería. Pero bueno. Otra vez por el mismo sitio. Y otra vez nosotros salimos acelerando. Para adelantar a Peco Vannaya. Madre mía, qué apurada le acabamos de hacer aquí a Dillan Antonio. Otra vez he fallado un poco en la salida. No ha estado fino después de que teníamos la posición ganada y cerrándole ahí el ángulo. Cuidado que ahora podían adelantar, pero le cerramos bien. Le cerramos bien el interior y vamos ya camino del grupo cabecero. Otra vez la salchicha, ¿no? Me cago. Un poquito antes de tiempo. Bueno, ahora creo que no hemos perdido mucho. Casi que no hemos perdido nada. Y ya estamos. Ya estamos alcanzando a Navarro que como siempre se está quedando rezagado aquí en el juego. Bueno, faltan todavía vueltas, ¿eh? Estamos en la vuelta 5. Bueno, bueno. Mirad qué interior lo hemos hecho y eso que... He frenado más de lo que me hubiese gustado frenar. Esta curva no es la mejor para nosotros. Sé que ahí no somos los más rápidos. Y por eso, pues bueno. No me he importado ahí... Bueno, ir un poco más despacio, pero... Tomármelo con calma, pero... Al mismo tiempo, precisamente tomándomelo con calma, tapando bien el ángulo... Ahí nos vamos un poquito ahí... Bueno, no pasa nada. Estamos aquí ya en el grupo, detrás de Miño. Ahí, bueno. Me gusta cuando contactamos, pero bueno. Ha sido poca cosa. Esa curva sabemos que la apuramos bastante bien. ¡Madre mía, qué! ¡Uf! Lo que intentaba yo ahí... Nada, nada. Vamos a darle margen ahí. Que, bueno. Hemos hecho una maniobra arriesgada. Hemos cedido, entre comillas, la posición. Y vamos a ver ahora, ¿eh? Vamos a ver ahora. Vamos por fuera. No, no. No hemos cogido velocidad suficiente. De hecho, vienen por detrás por adelantar. No. No pueden. Bueno, era arriesgado. Pero yo, como siempre, buscando la trazada diferente... Para intentar, en cualquier curva... Adelantar. No me importa buscar ahí un poco... Los límites. A ver en qué zona podemos. Y si nos sale un adelantamiento espectacular, pues mejor. Me voy a ir al interior porque veía que se cerraba por medio ahí todo. Y aquí entramos aquí un poquito derrapando casi. Con la moto 3. No hemos llegado a ese extremo, pero casi. Y aquí, por intentar apurar la frenada, al final, pues no ha podido ser. Lo digo porque ahí, como decíamos antes, vamos más lentos. Pues intentaba apurarla, pero era imposible. Madre mía, qué interior. Sí, señor. Tirándonos por todos sitios. Salimos de aquí rápido. Vamos a guardar a la zona buena. Al ángulo bueno. Vamos más abiertos. Cerramos. Salimos más deprisa. Me ha pasado lo de antes. He me ido afuera. Bueno, volvemos a entrar. Y estamos ya a puntito de contactar con los primeros. En cuanto adelantemos a cuarta raro. Ahora me lo voy a tomar con calma. Está frenada. No está nada claro. Y bueno, ha ido tan pasivo ahí que casi me como la hierba. Bueno, ahí en esa curva, por lo que veo, se cierran mucho. Bastante pronto para mi gusto. Salimos de aquí rápido. Y esa curva con la moto 3 casi que la podría hacer sin frenar. Levantando acelerador, pero sin frenar. De momento, en todas las vueltas que he dado, he frenado un poco. Pero estoy pensando en que se podría intentar hacer sin frenar. Bueno, estamos ya entre medias. Entre dos piedras feroces. Aquí intentando entrar en el grupo de cabeza. Me comentabais alguno, además en inglés. Lo de moto 3 que va más en grupo y tal. Es cierto, se nota algo más que a lo mejor en el juego anterior. Pero hasta cierto punto, eh. Fijaros en el grupo de atrás. Pero fijaros aquí adelante como suele haber escapado. O sea, cosa que no es muy habitual. Ahí he ido totalmente fuera de curva. Ya he cruzado la moto y he girado tarde. En el entre curva, ¿no? Entre una curva y otra. Y hemos entrado al final mal. Pero bueno. Salimos como siempre bien de aquí. Ahora sí que no nos salimos. Nos derrapaba ya un poco la moto. Hemos obligado demasiado. Hemos acelerado demasiado. Y vamos a entrar en las dos últimas vueltas, eh. Hay que tener cuidado porque tenemos una penalización de medio segundo. Y hay que recuperar ese tiempo. Pero bueno, ya estamos encima, eh. Ya estamos encima. Cuidado aquí que les enseñamos un poquito de rueda. Ahora demasiado por dentro. Pero fijaros como hasta cuando voy por dentro. Acabo frenando de tal manera que. Como que me vuelvo a abrir un pelín. Lo que me permite la curva al haberla hecho de otra trazada distinta. Y cerrar por el interior. De nuevo. Bueno, no vamos a tener aquí prisa por adelantar. Vamos a hacer esta curva y a salir fuertes. Creo que he acelerado un pelín más tarde de lo que podíamos. Y no he salido del todo fuerte. Pero estamos ya para adelantar, eh. Estamos ya para adelantar. Me la voy a jugar aquí en esta curva. Ahí por el interior a los dos. Madre mía, qué buena. Qué buena. Cómo le hemos aguantado la frenada. Y ahora me ciño al interior, eh. Por lo que os decía. Uf, hemos tocado incluso la hierba. Pero me ha salido muy bien, eh. No me han podido adelantar. Y aquí vamos a sacar ventaja. Un poquito pasaditos ahí. Ahí no hemos ganado mucho tiempo, pero bueno. Y aquí sí salimos rápido. Ay, 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 ay. Menos mal que la otra curva viene rápido y no se nota tanto la pérdida ahí de velocidad. Podemos aprovecharlo para frenar un pelín más tarde. Aunque bueno, creo que no ha sido el caso. No lo he aprovechado, no lo he frenado mucho más tarde tampoco. Y a partir de aquí, si ya hemos sacado algo de ventaja a pesar de ese error ahí. A partir de aquí vamos a sacar más aún. Vamos a ver. Nos intentamos marchar ya para lo que queda. Bueno, ahora sí que he cerrado demasiado. Y vamos a intentar no frenar. Ahí está, sin frenar. Levantando acelerador. Aún así, incluso con toque un poquito en la salchicha. Porque yo creo que me iba, me iba un poquito. Ahora he entrado pasado a la curva. Intentando ser rápido, pero bueno. No nos hace falta, así ya hemos sacado mucha ventaja. Bueno, yo creo que la carrera ha estado bastante bien. Como siempre, al ir fuerte me voy pasando en algunas curvas. Vamos a intentar dar una buena vuelta ahora. Uf, qué bien. A pesar de pasar por todo el piano. Ese piano la verdad es que parece que aguanta... Aguantamos bien sobre él. Esta curva no la hemos hecho muy bien. Pero bueno, se sale adelante. Otra vez un poquito... Podríamos haberla hecho un poquito mejor, ¿eh? Intentando buscar vuelta rápida. Y tanto, ¿eh? Me estoy subiendo por las paredes. No estoy acabando de frenar en algunas curvas en el punto exacto. También en el neumático ya va un poco más fastidiado. Y ahí encima lo estamos obligando. Pero bueno, yo creo que se puede... Sacar algo interesante de esta vuelta. Vamos a intentar hacer esta curva de derechas a tope. He intentado frenar... O sea, no frenar... O sea, no frenar... Y... Madre mía... Y... Y prácticamente no... No dejar de acelerar. Cosa que ha sido imposible. Pero bueno... Entramos en meta ya. Hacemos el caballito. ¡Uhú! ¡Oh, cuidado! No me gusta por eso porque el juego ahí... Luego, después de estar haciendo el caballito, no lo hace muy bien. No hemos podido aguantar el primer caballito. Pero bueno, hemos hecho un segundo caballito ya para entrar en meta definitivamente. Es complicado aguantar un caballito entero también porque nos... Nos van aventajando, ¿eh? Nos van aventajando tiempo. Vamos más lentos. Y tampoco teníamos tanta diferencia. Bueno... Un hueco relativamente amplio. Pero bueno, ahí todavía podían intentar hacer algo. Acercarse. De hecho han pasado a dos... A dos con uno. O sea que el hueco era bastante amplio, sí. Pero bueno... Ahí a dos segunditos nos han recortado bastante, supongo. Bueno, pues se terminó la temporada. 420 puntos. Creo que el máximo que podíamos haber hecho... A ver... 400... 450 puede ser. 400... Sí, por ahí. Porque es que una carrera creo que... Quedamos séptimos, no puntuamos mucho. No, no, pero tampoco sale. Sí, 450. Ahí está. Hemos conseguido 420 puntos. El 450 que no está nada mal. El reto en Moto2 o en MotoGP... En las próximas temporadas será intentar hacer pleno. Se puede conseguir. Creo que quedé una vez segundo, una vez tercero y un séptimo en Japón. Lo demás todo ha sido victorias. Y además, bueno, como el juego al nivel de dificultad, incluso al máximo la IA y la verdad, con muchas cosas que tenemos quitadas de ayudas y tal, sigue siendo fácil, entre comillas, al menos para mí. Bueno, tenemos que salir todas las carreras atrás para hacer la remontada, porque al final, pues eso, si no ganaríamos ampliamente. Ahí está. Un segundo en Francia, un tercero en Austria y un séptimo en Japón. Y luego hemos ganado tres veces. La matemática dice, o la estadística, mejor dicho, que la próxima temporada, si empezamos ganando, serán cuatro victorias consecutivas y en la segunda carrera en Argentina deberíamos de palmarla. De no quedar primeros, vamos a intentar romper ese maleficio. Ya veis que después de cada cuatro victorias conseguíamos otra posición diferente que no fuese una victoria. Pero bueno, en fin, yo creo que simplemente eso... Bueno, esa estadística está bien para ver que ganamos bastantes carreras y pues cada cuatro victorias hacer un resultado diferente, pues es bastante bueno, ¿eh? O sea, ir ganando de cuatro en cuatro quiere decir que, bueno, estamos siempre adelante y con solvencia, ¿no? Pero bueno, lo de ir que al final siempre sean cuatro simplemente pues es un poco potra, ¿no? Que dé el resultado así. De hecho, bueno, confío en poder romper ese maleficio, digamos, y a ver si podemos empezar con muchas victorias en Moto2. Pues nada, para el próximo vídeo hacemos estas dos pruebas, las dos juntitas, igual que ahora hemos hecho estas dos, estas dos también. Las haremos juntitas y nada, pues nos vemos en ese... en ese vídeo, último vídeo. Recordad, votad en este vídeo el equipo de Moto2 con el que queréis que corra. Vamos a hacer un pequeño repaso con los equipos. Entonces, hombre, yo os diría que, pues uno de... lo he comentado algunas veces de que cuanta la barra, más o menos, o así como mínimo, ¿no? Uno de estos como mínimo para ir bien, pero bueno, o uno de estos... Con el Interveten, bueno, igual podemos conseguirlo igual. Sería más bien estos, ¿no? Estos de aquí, de esta barra. Eso, o mejor, ¿no? De todas formas, lo equilibraré un poquito eso con el control de tracción, que os he dicho que ya me lo voy a tener que subir. Así que bueno, según como lo vea, y veamos el nivel, la idea sería intentar esta vez estar peleando bien las carreras de tú a tú. ¿Vale? No tener que hacer las remontadas. Pero bueno, si sale un equipo de los buenos, pues igual sí que tenemos que seguir saliendo desde atrás, aunque de tracción ahora vayamos peor. Bueno, y nada, pues lo dicho, lo dicho, nos vemos en los comentarios, dejadme el equipo que queréis que sea para Moto2. Y nada, pues nos vemos... Nos vemos en el último vídeo con esas dos pruebecillas. Hasta la próxima. Hasta la próxima.